Hola familia hermosa, pues llegamos a uno de mis momentos favoritos de gente regia. ¡Actívate! ¿Por qué? Porque nos mantenemos de buen humor y sanos durante todo el día. Paquito Palacios, bienvenido. ¿Cómo estamos Alma? Buenos días en casa. Me encanta tenerte aquí. ¿Qué nos traes Paquito? Cuéntame. Hoy traje una rutina muy padre, se llama rutina para tonificar y fortalecer nuestro pecho. Tanto pecho de mujer como de hombre. Ah, tienes, yo me imagino que ejercicios diferentes porque es obviamente diferente el pecho del hombre y de la mujer. Así es, en este caso, en el caso de la mujer se recomienda hacer ejercicios con poco peso y con un poquito más de repeticiones. En este caso traje a mi compañera Chantal con cuatro ejercicios de pecho para que ella los haga y en casa se los graben muy bien y los haga correctamente. Yo la voy a ver mucho para pecho. Si quieres, ponemos en el suelo y mira Alma. Sí. Primero va a hacer ella para que tú los hagas más correctamente, ¿ok? El primer ejercicio es para pecho, ¿ok? Eso es, alzamos, bajamos. Y vas a bajar, si te fijas, a la altura de su pecho y cuando sube, ahí hace fuerza en sus pechos, ¿ok? De esto vamos a hacer 15 repeticiones de este ejercicio. ¿Sale? Vamos a hacer 5, Chantal. 1, aquí 5 y en casa 15. Ok. 2. Es cierto, gira la mano. La mancuerna. Y luego cuando lo lleva al frente, arriba el peso, es cuando hace fuerza en sus pechos. Y cuando está arriba los brazos, juntamos las mancuernas. Juntamos las mancuernas. Amiguitas, ya saben que si no tienen mancuernas pueden ser con botellas de agua, botellas llenas de arroz, de harina. Exacto. No importa, con el kilo de lentejas, amiguitas. El siguiente. Cristos. Ok. Estiramos y también abrimos todo el pectoral, ¿ok? Ok. Y el tercer ejercicio, tomamos las dos mancuernas al frente y llevamos una hacia atrás, esta se mantiene firme, la regreso, bajo, la otra y ahora las dos juntas al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Este es un tercer ejercicio para todas las señoras en casa. Claro. Ok, el cuarto ejercicio, el cuarto, abro. Abro, abro, ah, como si estuviéramos nadando. Sí. Abro. Eso es. Y es completo. ¿Lo intentas? Claro que sí lo intentamos. Venga, dale, ahora lo hacen las dos, mira, si gustas ponerte de este lado. Muchísimas gracias. Ok, a ver si no me pierdo, Paquito. Estamos aquí. Primer ejercicio, press. Y vamos a hacer. Abro, mira. Aquí. Abro, abro. Abro. Y cierro y mantengo la fuerza arriba en los pechos. Bajo. Eso, sí se siente. Y lo mantengo arriba. Ahora el segundo ejercicio, los cristos. Cristos. Abro a la altura de los hombros, que sientas aquí el estirón. Sí se siente, sí se siente, Paquito. Y junto, también haces fuerza. Abro y junto. Eso es. Muy bien, el tercer ejercicio. Uno. Lo más que los brazos se quedan totalmente rectos. Estirado. Esto es. Dos. Uno y uno. Eso. ¿Cuántas repeticiones, Paquito? 15 veces. Ok. Muy bien, y el cuarto. Este me encanta porque es toda la circunferencia de nuestro brazo. Se siente el brazo en todo alrededor, ¿verdad? Sí, perfecto. Son cuatro ejercicios que trajimos. Y ahora, rápidamente nada más, para los papás también y los hombres en casa. El de los hombres. Uno de los diferentes tipos de lagartijas. Mira, vas a hacer tres. Es abierto para pecho y mantener y hacer más volumen. El segundo. El segundo, ¿cuál sería? Ah, mira. Aquí los superhéroes vio bien preparados. Me encanta. Sí, sí, sí. Eso. Buscando algún obstáculo en casa para tener más trabajo. Mientras que el obstáculo no sea la flojera para hacer ejercicio. Todo perfecto. Así que no hay pretextos. No hay pretextos. Tenemos muchas cosas, ejercicios para poder ejercitar. Me encanta porque siempre tienes los tips perfectos para cada parte de nuestro cuerpo. Te agradecemos mucho. Danos, por favor, redes sociales. Mi red social es Paco Instagram, Paco Fitness y mi fanpage es Paco Palacios Fitness. Para que me agreguen y ser enterado de todo lo mejor del fitness. Perfecto. Y seguimos con más sorpresas aquí en Gente Regia, como tú.